Y si tú quieres cocinar algo rico y algo sano, bueno, Alcopa tiene para ti una gran variedad de productos saludables. Tienen melusas, salmón, calamar, choritos, camarones y mucho más en distintos formatos y todos elaborados con las más estrictas normas de calidad. Haz tus pedidos en www.alcopa.cl o llama al 412508428 y los recibirás en la comodidad de tu casa con el servicio Delivery para las principales comunas del Gran Concepción. También puedes visitar su sala de ventas ubicada en Avenida Gran Bretaña 955 en Talcahuano. Alcopa, la frescura que tu cocina necesita. ¡Gracias! 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 Ya comenzamos entonces este otro espacio y nos trasladamos a...